Antena 3 Noticias, los informativos más vistos por 30 meses consecutivos. Noticias de la mañana, el informativo matinal más visto. Noticias 1, el informativo más visto de la televisión. Noticias 2, el informativo líder de la noche. Y noticias del fin de semana, los informativos más vistos del fin de semana. Antena 3 Noticias, gracias por elegirnos.